No, 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 no. Espera, esto está picando. Sí, porque fue. Me gusta como pone la peluquita siempre al revés. Usa la peluquita como... ¿Qué? ¿Qué? Capuzoto. Cantando, Gisela, alguna vez se olvidó una letra. Pensé que la iban a poner acá. Pensé que... Porque está en YouTube. Ahí en YouTube, ahí para todos les digo, es hermoso. Sí. Una vez cantando me olvidé una canción que había cantado que se llama Fumando Espero. Sí, un tango. que había cantado por años en el Faena, cuando yo trabajaba cantando en el Faena, cuando recién abrió. Y cantándola hace poco, me olvidé una estrofa entera. No podía, o sea, cantaba al principio, no me venía, dejaba así un poco de... Yo le pongo mucha pierna cuando me olvido. Me pongo las piernas. Para distraer a la gente. Un poco de culo y ya. Pero pensé, vienen dos ochos de culo y viene la letra. No, no venía, no venía. Y tuve que parar, parar a los músicos en vivo, parar. Blanquear que me había olvidado. Volver a empezar, me volví a olvidar. Parar de nuevo. Tentada, 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 tentada. Porque además, antes de blanquearlo, improvisé una estrofa entera de otra letra. Un tema muy conocido. No, es una... Es transpiración. Todo transpiración. El frío, un poco de frío. Sí, lo que decía Lerner, es muy hermoso el momento. Es como, es la muerte misma. Yo envejecí mucho en esa vez. ¿Y te tentás? ¿Sos de tentarte en el teatro, por ejemplo? Sí. Sí, qué lindo que es tentarse en el teatro. Y odio tentarme. O sea, odio el momento de la tentada. Me parece falta de respeto, me parece horrible. Y ese placer que te da de estar riéndote, es como una mezcla horrenda. Y si, aparte, reprimirlo es peor. Lo reprimís y es mucho peor. Peor. Decís, les devuelvo la plata, pero déjenme reírme. Por favor. Y están los que acusan al otro. Los que acusan al otro de que... Sí, me tentó. Pero me estás haciendo alentita con la nariz. ¿Cómo es eso? No, 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 pero... Eh, me hace reír, boludo. ¿Cómo? Vicentico es muy gracioso. Ah, él es muy gracioso. Muy gracioso. Estuve con él esta semana, le mando un abrazo, nos ve siempre. Qué amigos que tiene usted, ¿eh? Por lo de acá. No, y quiero avisarle a Mauro Zeta, yo sé que le voy a cagar la noche. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mauro. Le Bon Kennedy no es hija de Marilyn Monroe. Le cagaste la vida, le cagaste la vida, sí. ¡No! Qué saltado que soy. Se está derrumbando en este momento, Mauro Zeta. Sí, qué cagada. Bueno, ¿qué va? No, mira. Alguien se lo tiene que decir. No, mira, no, mira. Yo me identifico con él también. Yo me identifico con todos. No, pero me identifico con él. ¿También llora con los espectáculos? Con Cintia llorando por el perro. Sí, a mí también me hizo mal. Me dio pena, comparándolo con las hijas, al perro igual, del mismo nivel, me dio pena. Igual la estaba pasando muy mal. Por eso, no se puede mentir eso. Yo te identificas en un segundo cuando es verdad, pase lo que pase. Que venía a otro perrito y no lo quería dejar sola. Bueno, basta, porque voy a llorar. Lloremos. ¿Sabés si se encontró el perro? No sé. Desconozco, no, la verdad no me importa tampoco. Ay, claro. Es un desalmado, es un desalmado. Para algunas cosas se hace el bueno, el angelical y después se hace un desalmado. No te soy desalmado, la verdad, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bueno. Ya pasaron dos años, ya, qué sé yo. Este, bien. Ay, bueno, un perrito, un perrito. Está bien, fíjate. Vamos. Está bien, era chiquito, no lo extrañamos. Yo, cuando murió mi perra, me puse muy mal. Y a la que tengo ahora, la quiero mucho. Pero, ¿no estás tapando un hueco con el perro nuevo? Con el que tengo no puedo tapar nada, porque es así. Un huequito. Un caniche soy. Sí, un hombre. No hay de hombre. No hay de hombre. Ya sé, ya sé. ¿Y se llama, cómo dice el nombre del perrito? Loli. Bueno, déjala. Ay, dígame. No, no, quiero aclarar que antes de que Rial tenga una Loli, yo ya tenía una. No quiero que alguien piense que fue por homenaje a nadie. Vamos a pasar un momento especial, en este caso sobre nuestra invitada. Un informe completo y muy emotivo acerca de la vida de Griselda Siciliani por TVR.